Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Sola va a caer, ella va a caer Y suena el mac Caco Deje no ese palma, no aguanta los trapos Y escucha, y ahora lo sabe Suena chupas C C C Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Cuando siento el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Sola va a caer, ella va a caer Cuando suena el pum de mi bajo cumbiero, todos los rochos bailan Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Ella va a caer Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Y la rocha de la tanga se la cola toda, playaste contigo Y la rocha